Y un medio estatal turco anuncia que su país ha cometido una imprudencia al derribar este lunes un helicóptero sirio. Argumentan que de esta manera, de esta forma, se alimenta la tensión en la frontera entre ambos países. Las autoridades de Siria han confirmado que su helicóptero entró por error en territorio turco cuando perseguía a un grupo de terroristas que estaban cerca de la línea divisoria de ambos estados. Además, en la lucha contra los insurgentes en las inmediaciones de la ciudad cristiana de Malula, el ejército sirio abatió a más de 300 combatientes de frente al Nurra, un grupo extremista, como saben, vinculado a Al-Qaeda. El control sobre la localidad ha sido retomado en los últimos días por las fuerzas del gobierno, pero los rebeldes que se esconden en las montañas intentan ahora hacerse de nuevo con el dominio de ese enclave estratégico.